En este video que fue publicado en redes sociales se ve cuando el hombre de Tezmorena tiene un tanque en su mano y al interior del mismo al parecer es a la brea que está siendo esparcida por otra persona con una escoba sobre este parque ubicado en el Paseo de la Cultura. Esto es una locura, como es posible que se va a embarrar todo esto por ese asfalto cuando eso no le sirve, no sirve a todos nosotros. Nosotros venimos a descansar aquí, a hablar y entonces ¿cómo es posible que se tome esa determinación? Esto es una locura. Este hecho fue calificado por los habitantes de la zona como un acto vandálico. ¿En qué cabeza cabe hacer una cosa de esas? No se debe hacer. Está afectando a toda la comunidad. No, no se puede. Imposible aceptar esas cosas. Mal hecho, mal hecho, mal hecho. A lo mejor que yo me enteré ya, porque como aquí llega mucho pelado vicioso y toda esa vaina, ¿me entiendes? Entonces uno que metió vicio ya es problema de uno, es un dello, pero la mucho me va a dañar la vaina esto aquí en Barranca. O sea, los mandan a hacer una vainachería y le tiró esa. Yo no sabía, la muchacha me comentó, pero mal, 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 mal. No me grabes, no me grabes. ¿Y por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no? ¿Estoy público? ¿Estoy público, perro? ¿Estoy público? ¿Estoy público? ¿Estoy público? ¿Esto no lo puede hacer usted? Frente a ese hecho, las autoridades aseguraron que el responsable ya está plenamente identificado y que deberá responder por su falta. Lamentable dentro de lo que significa este lugar emblemático para Barranca Bermeja. Sin lugar a dudas tenemos algunas situaciones de habitabilidad de calle, algunas situaciones especiales, las cuales ya se han venido trabajando con la comunidad. O sea, esto en lugar de ser un tema de protesta, de rechazo hacia el tema de habitantes de calle, hacia posibles consumidores que sin lugar a duda, no todos son habitantes de calle, todos hacen parte también del entorno acá de los dos barrios circundantes, también se constituye esto en un hecho vandálico. La policía anunció que este espacio público será restaurado y la seguridad en esta zona también será incrementada para evitar que hechos como este se vuelvan a presentar, teniendo en cuenta también que en el sector hay presencia de consumidores de alucinógenos.